¿Qué dicen los productores de la Asociación Nacional de Productores de Olaginosas? Ellos dicen que la derogación de decretos de transgénicos impide que miles de productores bolivianos mejoren su productividad. Quiero saludar al presidente de la Asociación Nacional de Productores de Olaginosas, don Fidel Flores. ¿Cómo está? Buenas noches. Jimena, muy buenas noches. Gusto de saludarla. Cuéntenos, por favor, ¿cómo toma ANAPO y los productores en general esta derogación de los decretos sobre transgénicos? Muy bien, Jimena. A nombre de todos los productores, nuestros asociados, rechazamos esta medida del gobierno que ha derogado el decreto que permitía la evaluación de nuevos eventos genéticamente modificados. Esto viabilizaba el acceso a nuevos eventos de biotecnología en los cultivos de soya, maíz, caña de azúcar, algodón. Pero el tema principal que a nosotros nos interesaba más que todo, y vamos a seguir insistiendo, es en los cultivos de soya y maíz principalmente, ¿no? Perfecto. ¿No ha habido un diálogo previo? ¿Esto los ha tomado de sorpresa? Cuéntenos cómo es que se enteran, por favor. Sí, este decreto pues precisamente salió esta mañana, ¿no? Y nos agarró de sorpresa y ya hubo la repercusión en el campo entre los productores, ¿no? Si bien nosotros estamos a la expectativa de que avancen estos decretos, porque a través del uso de estos cultivos genéticamente modificados, nosotros los productores, principalmente los pequeños productores, podíamos reducir nuestras pérdidas debido a las condiciones climáticas adversas, en este caso la sequía, y por otro lado el ataque de plagas y enfermedades que tenemos, ¿no? Todo esto hace que se reduzca la producción y eleve nuestros costos de producción. Entonces, es una oportunidad para nosotros tener acceso a estos nuevos eventos. Y como ANAPO, pues siempre hemos estado insistiendo con el gobierno para que podamos avanzar en la evaluación en los cultivos de soya y maíz. Pero la verdad que esto ha estado estancado, no ha habido esa voluntad del gobierno de poder avanzar. Ahora, según el viceministro de Medio Ambiente, que estuvimos con él hace instantes, estos decretos no se aprovecharon, que no se sembró con transgénicos. Primero, en el decreto se pide que se permita la evaluación de estos cultivos, ¿no? Y esto, en todo caso, tiene que dar la luz verde el Comité de Bioseguridad, que como el viceministro menciona, está conformado por seis ministerios. En todo caso, ellos tienen que dar el primer paso y nosotros como ANAPO tenemos todo el material y la documentación técnica para poder presentar. Pero no ha habido esa voluntad para seguir adelante en la evaluación de estos cultivos, ¿no? Porque ya es una muestra que un solo evento tenemos aprobado hasta ahora, que es en el año 2005, que es en el cultivo de soya resistente al glifosato. Y nosotros insistíamos para que se prueben otros nuevos eventos en soya y maíz también resistente al ataque de plagas. Todo esto con la finalidad de incrementar la producción y garantizar la seguridad alimentaria. Entonces, no es que permitía ya el uso de transgénicos, sino solamente la evaluación. Claro, el primer paso es hacer la evaluación, ¿no? Y posteriormente ya se hace el trabajo de campo. Ahora, cuéntenos, por favor, ustedes que están informados. ¿Brasil produce transgénicos? ¿Qué transgénicos? Claro, claro. ¿Qué transgénicos? ¿Qué transgénicos? Brasil produce principalmente en los cultivos de soya, maíz, caña de azúcar. La Argentina tiene en cultivos de soya, maíz, caña de azúcar, tienen frutales, tienen papas. ¿Paraguay? Paraguay tiene en soya y maíz principalmente, ¿no? ¿Y en esos países, esos cultivos son legales o ilegales? No, esos son legales. Ellos están muy adelantados. Esa tecnología, los cultivos transgénicos son tecnologías que ellos han asumido a partir del año 2000 y tal vez un poco más antes. ¿Cómo le afecta a Bolivia, por favor, no poder producir transgénicos y que sus vecinos sí puedan? Mire, primero que nada, nosotros somos un país mediterráneo, que para poder exportar tenemos que sacar nuestros productos a más de mil kilómetros, donde se encuentran los puertos de exportación. Y eso nos resta competitividad, el hecho de que no tengamos acceso a esa tecnología. Entonces, de esa manera no podemos competir, por ejemplo, en la producción de maíz con la Argentina, que gracias a esta tecnología tienen un promedio de por hectárea de siete toneladas, frente al nuestro que estamos alrededor de las tres toneladas de maíz. Entonces, ¿acá es doblemente caro? Para nosotros en este momento nos cuesta producir maíz en el hecho de que incrementa en unos 100 dólares más por hectárea en la producción de maíz. Le pregunto esto, don Fidel, por favor. ¿Y esos productos transgénicos de los países vecinos entran a Bolivia? Claro, claro que sí. Entra a través de contrabando y también por importación legal que el gobierno autoriza. ¿Qué productos? Porque la producción de maíz, el maíz principalmente, ¿no? ¿De manera legal el maíz? El maíz tiene la autorización para poder importar y también entra a través del contrabando. Y eso hace que compita con nuestra producción nacional que tiene un costo de producción de 100 dólares más por encima de estos cultivos que si tuviéramos acceso... O sea que el maíz transgénico que permite el gobierno que entre es más barato que el que se produce aquí. Y es el que regula el precio porque nuestro costo de producción es elevado porque hacemos 8 aplicaciones de insecticidas para controlar la principal plaga que es el gusano cobollero. En cambio, si tuviéramos acceso a esa tecnología, imagínese, primero que no contaminaríamos los suelos echando tantos plaguicidas y por otro lado ahorraríamos en la importación de productos. Ahí sale ganando el gobierno. Muy bien. Quiero mostrar, por favor, permítame, quiero mostrar el tuit del presidente Luis Arce a propósito de este tema conocido hoy. Dice, abrogamos los decretos supremos del gobierno de facto que ilegalmente autorizaban transgénicos, atentando contra la soberanía alimentaria, el patrimonio genético de nuestra Bolivia, la biodiversidad, los sistemas de vida y la salud del pueblo boliviano. Día de la Madre Tierra, utilicen el hashtag. Cierro con esto. El viceministro, Magín Herrera, nos decía que lo esperable es un gran diálogo donde participen todos los actores. ¿Con qué expectativa ustedes aguardan ese diálogo y cuál es su predisposición para participar? Nosotros tenemos, Jimena, toda la predisposición para participar, incluso podemos aportar con material sobre los estudios de estos cultivos genéticamente modificados y más que todo es el gobierno que tiene que tener la voluntad sincera para avanzar en estos temas de interés para el sector productivo. Y más que todo para los pequeños productores, que yo también soy un pequeño productor y estoy esperanzado en que esta tecnología de una vez podamos tener, podamos acceder a estas tecnologías. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Tenga usted buenas noches. Gracias, Jimena. Buenas noches.